Poco antes de las nueve de la mañana, Tiempo de México, comenzó a circular la versión de que Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, había sido detenido en Málaga, España. Después, después se desencadenaron los hechos. ¿Tiene información de que Emilio Lozoya ha sido detenido? Ninguna, Chiro. No, no tengo ninguna información. Vamos a tratar de comunicarnos con él. Ya yo lo sabría, pero no, no tengo ninguna información. Ya nos cayó toda la noticia también, de que al parecer detuvieron a Emilio Lozoya en España. Si tiene también algún comentario. Bueno, este, miren, es muy interesante el tema. Ya lo esperaba yo. Este, lo de los dos mil millones. Al gobierno, de que todos ayudemos para sacar adelante a nuestro país. Este, vamos a esperar, vamos a esperarnos. Es que hay muchos temas. Este, mañana, 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 no va a haber exposición mañana. Está detenido en este momento en España, Emilio Lozoya. Así es. Este, dispone un largo peregrinazo, con todo Europa, con la orden de aprehensión que nosotros tuvimos aquí de un juez, y con el apoyo fundamental de Interpol, y en este caso específico, yo lo quiero hacer público, de la policía española. ¿Lo detiene la policía española? Española, sí, señor. En este momento lo que va a ocurrir es que ya queda sujeto ya al proceso de extradición, y vamos a por el procedimiento legal que esto significa. Me cayó como balde de agua fría, pero bueno, y vamos, así es esto, ¿no? Habrá que ver qué decide su defendido, Emilio Lozoya, si allanar esta contradicción o combatirla. Pues bueno, es decisión de esto. Buenas noches, la Fiscalía General de la República acusa a Emilio Lozoya de tres delitos, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero y cohecho. Los tres delitos serían por presuntamente recibir sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Además, hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se presentarán al menos dos denuncias, otras dos denuncias por defraudación fiscal. Emilio Lozoya está preso en la comisaría de Marbella. En las próximas horas lo van a llevar ante un juez en esa ciudad. En unas horas, a las tres de la mañana, tiempo de México, diez de la mañana, tiempo de España, se llevará a cabo vía videoconferencia la primera audiencia de Emilio Lozoya. En esta audiencia, con un juez en Madrid, se va a definir qué es lo que se va a definir mañana, si la detención de Lozoya fue legal. El juez, además, le va a preguntar si desea decir algo sobre su situación y si desea nombrar ahí mismo a su abogado o a sus abogados. De acuerdo con información confirmada por Imagen Noticias, serán dos abogados españoles quienes lo defiendan o quienes estén con él mañana. Los dos están viajando en este momento de Madrid a Marbella.